¿Dónde están todas las pibas que mueven las bolas y bajas? ¿Dónde están todos los pibes? ¡Vamos el bosque! ¡Los hinchas de River con las palmas arriba! ¡Los hinchas de Boca, ¿dónde están hoy? ¡Los hinchas de Boca, ¿dónde están todas las pibas que mueven las bolas y bajas? ¿Dónde están todos los pibes que la quitan viola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que mueven las bolas y bajas? ¿Dónde están todos los pibes que la quitan viola? Escuchame bien lo que te voy a decir. Ahora va a sonar el teclado. El que no salta cuando empiece a sonar el teclado, le van a romper el culo a la salida. Si a vos te gusta que te le rompan el culo, no saltes. ¿Estamos de acuerdo? Si no saltás en esta parte del tema cuando empieza el teclado, tómatela, andate, porque te cogemos encima después. Yo no voy a sonar. ¿Estamos? ¡Escuchá! 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 Porque ya toma, porque ya toma, por eso toma, 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 toma. La chica perreando el baile del toma, toma, toma. Ese nena es perreando, lo que sabes hacer. Ese nena es perreando, lo que sabes hacer. Por eso toma, 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 toma hasta el amanecer. A ella le gusta tomar champé. Se da su vino, toma también. Por eso toma, 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 toma hasta el amanecer. Es una mocha borracha, no ganemos marcha. Mira la atrevida, como se agacha, se agacha. Para.